Y continuamos llevándoles información de dejó los pasos perdidos. El almirante Montoya contundente rechazó a este llamamiento, pues, a una guerra civil del presidente Pedro Castillo, junto con su premier Aníbal Torres. Escuchemos lo que dijo al respecto, pero también la salida sería, pues, una nueva moción de vacancia presidencial para así entrar en calma en el Perú. Fíjese, ya se han roto todos los límites. El presidente ya pasó la línea de no retorno. Su único camino es la salida de gobierno. Y tenemos que hacerla bien. Y en eso estamos. Vamos a hacerla bien en el momento que corresponde. Porque hay que cambiar al gobierno total, no por partes. Y esto tiene que hacerse en el corto tiempo que tenemos por delante. ¿Es que el presidente pueda patear el tablero y cierre en el Congreso? Él lo está diciendo. Y está juntando gente para poder provocar el estallido social que le permita tener una excusa para hacer el cierre del Congreso. Pero lo que debe entender el presidente es que las Fuerzas Armadas están para mantener la estabilidad del país. Y cuando se rompe el orden constitucional, como él lo está rompiendo, pueden hacerlo. ¿Cómo se ve la situación del congresista Wilma Arellera que a pesar de haber renunciado a partir de nuestra asistencia, señala que es una asistencia en primera instancia, una asistencia no firme y por lo tanto mantiene su condición de cobrecista? Eso es lo que la ley dice. O sea, la ley solamente puede uno desaforrarlo cuando ya se confirmó la sentencia en segunda instancia. Antes de eso no se puede... La ley lo dice. O sea, la norma lo dice. No podemos ir en contra de la norma. ¿Cuál sería su situación al interior del Parlamento? Eso ya es una cuestión ética y personal y moral de cómo se comporta el congresista. Pero la ley faculta ciertas cosas. Congresista, el tema del ministro... Justamente de Aníbal Torres, al decir que Jennifer Paredes es una próxima líder política y que hay que apoyarla. Fíjese, ese ministro está fuera de lugar. Ya sus declaraciones no deben ser tomadas en serio. Lo que debe ser es cómo se le procesa para sacarlo del puesto. De manera de no hacer daño tampoco a la democracia. Estamos viendo cómo hacerlo para que no tengamos problemas. Ellos están retando al Congreso para traerlo acá y después hacer cuestión de confianza y tener un motivo legal para cerrarlo. Eso no se le va a dar. A este mismo presidente, también no solo con las declaraciones del premio Aníbal Torres, sino también el mismo presidente, está anunciando movilizaciones a diversos puntos de la capital. Precisamente para generar esta cercanía o llegada para poder tener más adeptos en los movilizaciones. Exactamente, eso es lo que he dicho. El presidente ya cruzó la línea de no retorno. Ya está en un tema de cada declaración que hace es un delito. Él va a terminar preso muchos años. Después de que termine esto, estoy seguro de ello. Porque el Poder Judicial va a tener que actuar. O sea, los poderes del Estado tienen que hacerse presentes en una democracia para defenderla. Todos. No solamente el Congreso. Y en este caso, él está provocando esa situación. Y el hecho de que la Fiscalía le pide a la Cámara de Seguridad a Palacio de Gobierno para ver el tema de Jennifer Paredes, no se le entreguen como ha señalado el ministro. Están cometiendo un delito, están incumpliendo la ley. Ahí no hay nada de secreto. El secreto son los papeles, no las cámaras. Congresista, disculpe, acaba de mencionar justamente de que el premio estaría provocándolos para que haga de alguna manera cuestión de confianza. ¿Es por eso, por miedo, que el día de ayer no lo invitaron al Congreso? Miedo no tenemos. Estamos usando la inteligencia para poder actuar de la mejor manera posible y tener el éxito que debemos tener y no caer en errores. Pero ¿por qué no lo censuran? Hay un riesgo también para la situación del Congreso en medio de este enfrentamiento que se está dando entre poderes. La misma situación también, Digna Calle comentaba hace algunos instantes que no solo se tenía que ver la salida del Presidente, sino que es necesario ya irse todos y todos los Congresos. Que revise su Constitución. Ella está para defender la Constitución y la Constitución no da esa salida. Si quieren hacer eso, tiene que haber un cambio constitucional y eso significa una reforma. Eso es como un golpe de Estado, parecido al golpe de Estado. ¿Y el Ministro, Heiner, Alvarado, cómo van a actuar si ya las cargas no había su investigación? ¿Y permanecen en el cargo de censura? Se está trabajando el tema de interpelación o censura. Justamente la congresista Norma Añarro el día de ayer dijo que desde la bancada de Banco del País ya estarían ya viendo para presentar la interpelación. ¿Renovación va a apoyar? Estábamos haciéndolo en paralelo. Nosotros también estábamos corriendo la lista. Vamos a hacer una sola para no duplicar esfuerzos. ¿Cuándo ya se estaría presentando? ¿Jordi? Gracias. Gracias. Gracias.